Hola, soy la doctora Lía Muñoz, ginecóloga. Es para contarles que ahora estamos en Clever Salud, ex clínica mujer integral. Estamos en el mismo edificio y en el mismo piso 3, con todas las prestaciones y todos los servicios que siempre te hemos venido prestando. Nosotros tenemos nuevos contactos en el WhatsApp y en el call center y nos puedes buscar en nuestra página web cleversalud.cl. Los estamos esperando.